visita www.pulsodelsur.com ella fue una de las que estuvieron por allá en la coronación de la reina de hace dos años en el sur de California de la tradición de clubes zacatecanos del sur de California y Ramirito pues él es un alumno del taller de música de Guanusco él es un alumno que está adquiriendo una técnica para que tenga una buena forma interpretativa de nuestra canción él está ejecutando canciones que regularmente no les gusta a los niños ni a los jóvenes pero a él le está encantando esta área y vamos a hacer una muestra de lo que es el taller de música de la escuela el taller de canto de la escuela de música de Jalpa y el taller de canto también del municipio de Guanusco una mezcla así de talentos que suena interesante vamos pues un corte rapidísimo después del corte regresamos a Pulso Noticias y están con nosotros ya los talentos y va a conocer poquito usted de ellos de la escuela de música que conduce el profesor Juan Amada Sosa allá en Guanusco de Canto en Jalpa es también es música pues final de cuentas vamos un corte pues regresamos oye quiero darle la bienvenida a la señora Amparito González ella viene como parte del grupo que viene acompañando al profesor Juan Amada Sosa está Ramirito Muñoz a ver Ramirito déjame nada más aquí ponerte este espérate ahorita yo te digo ahora sí Ramirito ¿cuántos años tienes Ramirito? no, ocho ¿ocho años tienes? digo nueve ah bueno ya está bien, está bien nueve años oriundo de Guanusco tú Ramirito sí, órale pues y acá nos acompaña también Mari Viramontes ella me ha tocado a Robert pásale un poquito el micrófono me ha tocado compartir este micrófono ya con él una vez en Los Ángeles ¿no Mari? sí, en Los Ángeles coincidimos ¿no? ahí cuando nos vimos allá pero eso fue hace ¿qué? cuatro o cinco años ¿no? ya va a ser hace cuatro años de eso y no has aflojado el paso pues en el canto no, para adelante hay que seguir para adelante y para adelante y Amparito pues toda una vida ¿no? si era Amparito usted en esto de la música y el canto y todo lo demás bienvenida pues yo antes nada más cantaba en familia con mis papás les gustaba cantar a mis hermanos ahora como me gusta cantar con el maestro que nos enseña muy bien a vocalizar y me ha servido mucho ¿y de eso se trata verdad mi sistema profesor Juan Amada? claro que sí mira licenciado todos los que van a los que acuden a estos talleres de alguna manera ya cantan o sea yo no enseño a cantar a nadie el otro día hablamos sobre la estética ¿no? ahí vamos a enseñar a los que ya cantan a esquivar algunos sonidos que normalmente no los pueden ejecutar entonces yo voy puliendo voy limpiando voy por ahí y voy agregando algunas cuestiones como armónicos como buena colocación una buena exposición de canto, de sonido y eso es lo que en donde van creciendo porque crecen por ejemplo a través de los armónicos los armónicos es un estado natural del sonido que contagia a la gente si no tienes armónicos aunque cantes muy fuerte no la contagias entonces los armónicos es una parte una parte de nuestro universo porque el que sabe de ciencia de matemáticas en los armónicos es un estado natural en este caso musical y cuando hay ciertos armónicos cuando hay ciertas vibraciones nos atrae nos atrae naturalmente por ejemplo ahorita vamos a tener pudiéramos decir tres géneros tres tipos de canto son tres generaciones Amparito que ella nos va a interpretar algo de la época de oro de nuestra música como son los boleros y Ramiro también Ramiro también nos va a interpretar algo ya muy tradicional pero que requiere ya de una técnica y en un niño pues como decimos lo está logrando y Mari pues está ahorita enfocada a un como decimos realmente a un rollo de lo que es la canción Bernárcula las baladas etcétera y son tres tipos diferentes de interpretar y tres como se llama modas o épocas del bolero de la época de oro de la música como del cine en donde el bolero surgió y resurgió nuevamente a través de muchos cantantes como Luis Miguel como algunos algunos Marco Antonio Muñiz algo así muy bien vamos pues con doña Amparito ella es la primera que nos va a participar en esta tarde aquí a través de Pulso Noticias y es la melodía historia de un amor un bolero clásico dijéramos adelante doña Amparito en la silla muy bien vamos a ir con la pista a ver a ver esa no es tú o Rodrigo no es la 17 sí a ver vamos a ver para ver la historia de un amor a ver si se va pero a ver fíjate que discos a lo mejor amigo a ver organizense ahorita la checamos ahí no trae la que usted guste no se preocupe no tenemos nada muy bien no pero ahí está a ver nada más vamos viendo que mire doña nada más veamos que es el disco de ella nada más ese tampoco es el disco de ella a ver muéstrales el disco para que vea yo saqué otra copia sí a ver entonces veamos ahí muy bien más buenos para más estar en condiciones pero él va a capela ok vamos vamos si le parece pues con Ramirito este Muñoz aquí perdón él mientras acomodamos si quiere pásenle de Amperito con Roberto para que se pongan de acuerdo bien Roberto cuál es y mientras Ramirito es otro género y vamos ahí ¿no? ¿quieres pararte? ¿quieres quitarla así o estás bien así? no a ver vámonos a ver a ver a ver nada más acomodale aquí ahorita leítele Roberto se lo van a acomodar le acomoda la silla no pero es mejor aquí ¿no? es mejor aquí ya está ya está con los dos ahí imposible imposible se me hace olvidarte aunque vivas ausente de mí aunque el tiempo transcurre y se siente más y más yo me acuerdo de ti y después que el sepulcro nos cubra todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor con ternura y con fe y después que el sepulcro nos cubra nos cubra todavía desde ahí te amaré porque dentro dentro de mi alma has vivido con amor con ternura y con fe orale y después esto fue una canción un bal lo que le llaman ranchera pero es esbalseada así ya sigue a continuación un bolero por Amparito ahora sí ya estamos listos con Amparito ahora sí mi estimado Rodrigo a ver checa María para ver si estamos allá oye le recuerdo ahora sí ahora sí le gustó nada más vamos a ver si no se vicia con el asunto del ok entonces sabes que a lo mejor vamos a tener que poner los audífonos a Amparito porque si no se va a viciar aquí en el asunto a ver ok vamos a hacer una prueba mi estimado Rodrigo ahora sí vamos a ver si la hace así Roberto y ahorita le damos allá vamos con la música mi estimado Rodrigo y la gente que nos está escuchando ahora señora Amparito González historia de enamor un clásico un clásico bolero ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios hizo quererte para hacerme cumplir siempre fuiste la razón de mi existir ser en el alma y me hizo en la historia yo encontraba el amor que me brindaba la herida y mi vida es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo condenar todo el viento Y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche te lo esperé, sin tu amor lo viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Es la historia de un amor como no hay posible, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor lo viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Que obole, así o más firme, ¿no? Oye, pues ahí está. Muchas gracias a la señora Parito. Ya iremos trabajando eso, pero me parece que esto es parte del trabajo, mi estimado profesor Juan Omada. Y no es trabajo de un tiempo, yo me acuerdo, y la señora Parito ya tiene tiempo en esto, también metido. Y Mari es cuestión de dedicación, pues, ¿no? De alguna manera. Sí, mira, licenciado, Parito tiene años cantando, pero su problema era de que cantaba una o dos canciones y acababa fónica. Entonces, ahí se les enseña a colocar su voz, a esquivar precisamente, lo que se llama golpe de glotis. La glotis son las cuerdas vocales, las que vibran a través de una válvula de músculos que tenemos. La lengua, cuando se contrae, aplasta la glotis y eso provoca que se generen fricciones entre las cuerdas y por eso vienen, se lastiman. Entonces, uno enseña a través del velo del paladar a colocar correctamente los sonidos. Ella puede cantar y cantar y cantar y ya no se afecta. Y esa es la mejoría que ha tenido Don Parito porque ella tiene experiencia en la afinación, la entonación, la cuadratura, que son los elementos básicos para hacer un buen cantante. Oye, pues, suena muy bien. ¿Y estamos listos con Mari, mi estimado Rodrigo? A ver, tú me dices cuando estemos ya listos con ella para entrarle. Le quiero comentar a usted que la gente del patronato de la feria ya está aquí con nosotros, algunas de las candidatas a reina. Vamos a ver con ellos, pero Mari nos va a interpretar otro tipo de género, es el género de ranchero, precisamente, que ella se le da, la melodía se llama golpes de pecho. Así es. Y ya nada más que me diga aquí, mi estimado Rodrigo, a qué horas estamos listos y entonces daríamos puerta, precisamente, para esta melodía. Tú me dices, mi estimado Rodrigo, ¿no? Para darle allá, pues, es significativo, muchos años, profe, también ya dedicado, ¿no? El asunto de la música, tú allí. ¿Esto es tu campo de acción, no? Tabasco, Buenusco, Jalpa, más o menos. Sí, ahorita estoy atendiendo los tres municipios en lo que es nivel preescolar, en la zona escolar 08. Pero ahorita estoy colaborando para las presidencias de Buenusco. Tenemos una rondalla y también varios cantantes ya que están surgiendo. Y en la escuela de música, pues, en la escuela de música, ahí la verdad que, no sé si más adelante nos da esa oportunidad, pero hay dos jóvenes que están sobresaliendo mucho, están sobresaliendo. Y yo creo que, como te digo, a lo mejor Jalpa no cuenta todavía con una tradición de mariachi, de banda, pero yo creo que va a ser el que va a impulsar, precisamente, ojalá y se logre, una escuela, una escuela de canto, en donde de aquí van a emanar muchos, muchos, muchos buenos cantantes. Porque vienen de Juchipila, vienen de Chique, de Tabasco, de Aposol, y está siendo como un refugio en donde se les dé oportunidad a las personas que les gusta cantar y a los niños que están iniciando también. Entonces, en eso va a resurgir Jalpa. Órale. Y en eso no tienes, ¿tienes tu dividido en niveles también, o sea, en categorías, en, por ejemplo, los niños, los adultos, en fin, todo lo demás? Mira, en el canto, licenciado, entre más chicos empiecen, estoy hablando de tres y cuatro años, captan mucho mejor lo que es la música en todos los aspectos, en violín, entonces ellos desarrollan más pronto, más rápido, este, no sé, el ejercicio del canto o de la música. Entonces, si un niño entra, igual que un muchacho de 18 años, el niño sobresale mucho más rápido y va adquiriendo más capacidad y capacidad que los que ya empiezan un poco grandes. Y las personas que ya tienen experiencia para cantar, pues es un poco más difícil porque viene cargando adicciones de fundación, pero sí, sí hay niveles, sí hay algunas personas que sobresalen, algunas personas que están impulsándose con su actitud de participar en la escuela. Órale, me dice ya, Roberto, Rodrigo, que ya está preparado, ahora sí, y vamos a ver, este, ponemos un poquito de la melodía, nada más para que vaya a decir, Mari, que no es, y en la torre, ¿verdad? En general, ¿verdad? Para más o menos allá. A ver, mi señor Rodrigo, le damos ahí un poquito de audio, ya, Mari, si nos hace la... Ah, dice así. Esa sí es. Esa sí, esa sí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a controlar un poquito aquí, y me dices tú, ahora, ahora sí, este, vamos en el asunto de ella, nada más por controlar el audio de acá, ¿no? Ahora sí tenemos a Mari Viramontes, bueno, y el nombre profesional, oye, de Mari, ¿qué onda? Mari, ¿ah, sí? Mari Viramontes, ¿sí? Ah, vale, pues. Vamos ahora sí con Mari Viramontes y esto de golpes de pecho. Se me está acabando lo buena que soy, Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar, pero voy a aprender Para disfrutar tú el mal que me has hecho Y llego a ser asesina por ti Bacanas puré es tu derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho No creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te mandó un castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Si ya te perdone lo malo que has hecho Si ya te tienen el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho No creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Orale, oye pues Muchas gracias Oye, está interesante, ¿no? Con Mari creo que ha crecido muchísimo Desde cuando la conocimos ahorita, ¿no? Y eso es solamente para que empiece, ¿no? Sí, mira, ahorita yo vi algunos errores de Mari Pero la verdad no son de Mari Sino que yo también ya se me cerró la garganta Si tienes un poco el aire y eso nos afecta un poquito Pero sí tuvo algunos errores Porque tenemos que marcarlos de bajar tus graves Y es una muestra lo que estamos haciendo Por eso estoy haciendo señalamientos Para que los que nos están escuchando Bueno, pues vamos a aprender cómo no desafinarnos Cómo subir o a colocar los graves Entonces, pero sí sentí que como que se les cerró la garganta No, pero va bien, ¿no? Y sabes que nosotros también nos vamos a preparar más Para recibirlos Porque es buena idea, fíjate Ir dando a conocer todos estos talentos Y no solamente aquí El internet lo que tienes La virtud es ser infinito, ¿no? O sea, lo puedes ver aquí Y en Turquía, ¿verdad? Como nos está viendo allá La nieta de Doña Amparito De allá Entonces, pues hay que darle, profesor, ¿no? Claro Prepararnos y todo Sí, licenciado Aclarar nuevamente Es una muestra lo que vamos a hacer Pero cuando hay una muestra En donde hay algunos errores Ellos lo saben Entonces sí tenemos que Decírselos Decírselos Para que ellos estén más atentos A esta cuestión Pero sí sentí que se les cerró un poco Yo vengo bien enchamarrado Porque me hace mucho daño El aire acondicionado Pero bueno Todo esto es para mejorar Y claro Que vamos a Van a mejorar 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 Y vamos a tener una buena calidad Y un buen número de cantantes jóvenes Y ya Gente Gente veterana Y pues gracias nuevamente Por invitarnos Y Nos da la oportunidad Esto es, ¿no? Y gracias, señor Amparito A ti A este A Ramirito también Que nos acompaña Y por supuesto a Mari Oye, que la vamos a Hay que ponerla Para diciembre, ¿no? Para los proyectos que traemos de ahí Junto con el profe Juan Ahumada Que valdría la pena, ¿no? Dar esa previsión Agradecidos, profe Y esta es tu casa Aquí nos vamos a ver seguido Muchas gracias Bueno, pues este Yo creo que los muchachos Se van a motivar mucho Con este espacio Que se abre Para que ellos manifiesten Y expongan Lo que están aprendiendo A través de una escuela de música Que funciona aquí En el municipio Y a través del ayuntamiento De Jalpa Ya está Gracias Gracias a ti, profesor Agradecemos al profesor Juan Ahumada Sosa Y por supuesto a Mari A Ramiro Y a la señora Amparito Esta buena tarde Que nos hicieron ver Hoy a través de Pulso Noticias De lunes a viernes De lunes a viernes Entérate de todo Lo que está pasando En México y en el mundo En la voz del que sabe De la noticia Licenciado José Juan Llamas al Diva Escúchalo 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 A través de www.pulsodelsur.com De lunes a viernes De seis a ocho De la noche La noticia En un solo sitio La noticia En un solo sitio En un solo sitio En un solo sitio